Ripple se sigue expandiendo silenciosamente por Asia mientras el foco está puesto en el ruido de los ETFs y de las regulaciones en Estados Unidos. Ruido como por ejemplo el de un abogado de Ethereum Maxi que le habría pedido a todos los exchanges de Estados Unidos, repito, a todos los exchanges de Estados Unidos que identifiquen a todos sus XRP holders. Sin embargo, nadie le ha pedido, por ejemplo, a Joseph Lubin que identifique a las ballenas disfrazadas de la ICO. ¡Vaya por Dios! Por otro lado, según los últimos estudios realizados, los Automated Market Makers de Ripple serían más eficientes que Uniswap, que es el protocolo compatible con las cadenas Ethereum Virtual Machine más usados hasta el momento. Vamos a ver las conclusiones de este estudio y vamos a ver quién lo ha realizado, que ya te aviso que no es un cualquiera. Pasando a los ETFs, Hong Kong le estaría abriendo la puerta a los ETFs de Bitcoin. Parece ser que los americanos podrían tener exposición a Bitcoin en sus planes de retiro y ojo, porque podríamos tener fecha de aprobación de los ETFs. BlackRock ha datado el inicio de su cesta semilla del ETF de BlackRock para el 3 de enero con un monto de 10 millones de dólares. ¿Y tú me dirás, solo 10 millones de dólares? ¡Eso es una birria! No te preocupes, que esto es solo el inicio, va a entrar mucha, pero que mucha pasta al ETF de BlackRock, no tengo ninguna duda. Y esto y mucho más de lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Si te gusta mi contenido, déjame un like, que es Navidad, coño. Déjame un like, que es gratis. Suscríbete si no lo estás. Y vamos ya con el contenido. Vamos a ver qué tenemos a nivel on-chain, porque me sorprende una cosita que tenemos por aquí. Y es la continua adquisición de XRP que llevamos teniendo desde que caímos a los 0,60 por las billeteras de entre 10 y 100 millones de XRP. Por el resto de métricas on-chain, nada más a destacar. Cuando vamos a ver el precio de XRP, seguimos en la zona de 0,61 por debajo de la línea de tendencia. Vaya velón rojo que tuvimos ayer a ver si estas Navidades tienen compasión con los XRP holders. Y nos vamos de una vez por todas para arriba, porque se está haciendo muy larga la espera. Y si quieres comprar XRP, XLM, Quant, Bitcoin, la que tú quieras antes de que lleguen los ETFs, lo puedes hacer como siempre en Bitbubble, el exchange que patrocina este canal con vuestro primer ingreso de al menos 10 euros, os regalarán 10 eurazos. Y si eres de la TAM, lo puedes hacer en Bybit. Además, os aviso, pedid la tarjeta de Bybit. Os lleváis 25 eurazos y además un 7% de cashback en las compras que hagáis entre hoy y mañana con la tarjeta de Bybit. Así que aprovechadlo, porque es un ofertón el que tiene Bybit. Hacías compritas de Navidad, encima te llevas un 7% de cashback que lo puedes usar para comprar criptos. Porque tienes para canjear en USDT y en USDC. Así que le compras el regalito a la doña y encima te llevas 7% de cashback para comprar cripto. ¿Qué más quieres? Comenzamos con este tuit de Pablo Abad. Dice, me da la sensación que hay mucho solape entre las comunidades de Cardano, Ripple y Edera. ¿Es así o son imaginaciones mías? Y nuestro amigo David le pone, sí, bancos y élites mundiales, vamos, son una mierda y de la que huele mal. Y le he puesto, supongo que no debes tener Ethereum ni Bitcoin, ¿no? Porque ¿a qué huele Bitcoin después de la entrada de BlackRock y después de la entrada de todos los fondos? ¿Y a qué huele Ethereum atado a JP Morgan y al Partido Comunista Chino desde los inicios? Porque seguramente que esta persona en ningún momento habrá investigado sobre las ataduras entre JP Morgan y el Partido Comunista Chino y Ethereum. Vamos, me ha puesto lo que quieras. Pero bueno, pasando de la bilis de los Ethereum Maxi, vamos ya con la expansión de Ripple por Asia. Dice, China Bank expande los socios de RippleNet con D-Money. Mira lo que pone por aquí. China Bank ha ampliado sus vínculos de remesas globales para servir a los filipinos en cualquier parte del mundo utilizando la plataforma RippleNet. ¿Qué significa esto? Adopción. Dice, el banco se asoció con D-Money, el principal negocio de servicios monetarios de fintech de Tailandia, para facilitar las remesas rápidas y convenientes de Tailandia a Filipinas. Y por aquí abajo me ha gustado mucho esto que he visto por aquí. RippleNet es una solución de pago transfronterizo reconocida a nivel mundial que utiliza la tecnología blockchain. Además de D-Money, la asociación de remesas de China Bank con Qatar National Bank, la institución financiera más grande de Medio Oriente y África, y Mobile Money en Malasia también están a bordo a través de RippleNet. Así que esto significa adopción, significa expansión de la tecnología de Ripple, mientras todo el foco, como he dicho al inicio del vídeo, está puesto en los ETFs y en las regulaciones de Estados Unidos. Por aquí, dice, en el caso de Ripple contra Zakinov, después de que el tribunal obligara de manera famosa y absurda a todos los intercambios estadounidenses a entregar datos comerciales, privados e identidades de todos los clientes que compraron XRP al abogado demandante restante, que es un Ethereum Maxi, Kraken ahora presentó una moción de intervenir ayer porque Kraken no está de acuerdo con la acción y los clientes pueden creer que Kraken está apoyando la demanda contra Ripple. Nuevamente, el tribunal ha obligado a todos los exchanges de Estados Unidos a entregar su nombre privado, dirección y datos comerciales de XRP al abogado privado de Ethereum. Tócate las narices. O sea, ¿para qué quieren la identificación de toda la gente que tiene XRP? Esto me huele a algo muy, pero que muy turbio. Y dice, lo leí mal, el abogado de Ethereum Maxi quiere las identidades, nombres y direcciones y datos comerciales de todos los titulares de XRP en todo el mundo. Mientras tanto, Joseph Lubin llamó a disfrazar a todos los principales inversores de la ICO de Ethereum para que nadie se asuste con la bendición de la SEC. O sea, nadie le pide a Joseph Lubin que identifique a las ballenas de la ICO 10 años más tarde, habiendo vídeos, habiendo audios, habiendo un montón de pruebas. Sin embargo, le piden que identifiquen a todos los XRP holders. Pues van a tener faena. Van a tener faena porque somos unos cuantos. Ponme lo que opinas en comentarios. Por aquí, vamos ya con los Automated Market Makers. Dice nuestra investigación en DLT sobre los Automated Market Makers es fundamental para comparar varias soluciones en este espacio. A partir de ahora, los estándares XRP Lager Automated Market Makers destacan en varios aspectos en comparación con las soluciones Automated Market Makers tradicionales. ¿Y quién es Paolo Tasca? Paolo Tasca es jefe en DLT Science. Y mira esto de aquí. Es cocher en Edera y cofounder de Quant. Casi nada, casi nada lo que ha montado este tío. O sea, este tío está metido hasta el fondo en la matriguera del conejo. Y lo que nos dice por aquí, dice Automated Market Makers en el libro mayor XRP. La investigación revela que XRP Lager Automated Market Makers aprovechando harvesting la volatilidad del mercado supera a UriSwap en reducción de deslizamiento y pérdidas no permanentes, ritmo de sincronización de precios y eficiencia operativa general. Pues ya vemos que los estudios han concluido que por ahora los Automated Market Makers serían más eficientes que Uniswap y cuando ampliamos lo que vemos por aquí es que los Automated Market Makers outperformean a Uniswap en varias áreas. Así que, buena noticia. Sabemos lo que va a significar la entrada a los Automated Market Makers viendo lo que ha ocurrido en Salana, viendo lo que está ocurriendo en AVAX, viendo lo que puede ocurrir también en Arbitrum. No vendría nada mal la inclusión de los Automated Market Makers, hacer crecer el ecosistema y por consecuencia hacer crecer también la capitalización y el precio de XRP. Pero no tengo ninguna duda que eso va a llegar de la mano, así que esperemos que sea lo antes posible, esperemos que tengamos muchas más soluciones en el ecosistema de Ripple, que al final eso traiga más adopción, más uso, más FOMO y más de todo. Dice, Que esto no le cuadra a nadie, eso no tiene ningún tipo de sentido, pero bueno, aquí estamos tres años después, vivos y coleandos, con el juicio ganado y a expensas de lo que pueda llegar a ocurrir. Vemos por aquí, BOOM, no me gustan nada los tuits que comienzan con BOOM, pero bueno. Dice, Enormes predicciones de Ripple para 2024, dice, Un importante minorista estadounidense aceptará una criptomoneda como forma de pago, no dice cuál. Pero bueno, lo que permitirá a los estadounidenses utilizar pagos basados en blockchain para las compras diarias. Imagino que si Ripple se tira al triple de poner esto en su cuenta oficial, significa que deben tener algún preacuerdo firmado, deben tener algo ya sobre la mesa, y es por eso que lo ponen de manera pública, pero sin decir todo lo que tienen. Dice, ¿Podría Bank of America liderar la carga? ¿O el gigante de comercio electrónico Amazon y el gigante tecnológico Apple unirán fuerzas en una medida sin precedentes? Poner lo que opináis en comentarios, ¿Creéis que realmente Ripple tiene algo sobre la mesa y por eso pone este tipo de tweets? ¿Como para decir sin decir? ¿Como para que nos vayamos preparando? No lo sé, sinceramente no lo sé. Yo lo que sé es que tengo mi cartera preparada desde hace mucho tiempo, esperando a que llegue en estos momentos, y por ahora me estoy centrando en crear cartera con otros activos. Ya digo, lo de Ripple lo tengo más que hecho, simplemente para mí es cuestión de esperar. Y mirad en la reunión de BlackRock con la SEC y con agentes del Nasdaq, mirad quién había ahí, Robert Michnick. Y tú dirás, ¿Quién es Robert Michnick? Pues es un ex-Ripple. Entonces me pone contento el saber que hay alguien que sabe muy bien cómo funciona Ripple y los beneficios de usar Ripple metido en esas reuniones, metido en BlackRock, como pone por aquí. Vamos a traducir. Así que nada mal, me alegra que esté una persona, un ex-Ripple metido dentro de BlackRock y además metido en esas reuniones. No significa nada para Ripple como tal, pero bueno, algo es que una persona esté al día de lo que es Ripple, que sepa al 100% cómo funciona y los beneficios que puede traer a todos los sistemas de pago. Vemos por aquí uno de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos que se está poniendo muy serio. Dice, BlackRock, State Street y Vanguard representan el cártel más poderoso de la historia de la humanidad. Son los mayores accionistas de casi todas las empresas públicas importantes y de Bitcoin también. Usan tu propio dinero para crear un país por el que nunca votaste. Dice, como presidente, cortaré la verdadera mano que guía el movimiento ESG. No la mano invisible del libre mercado, sino el puño invisible del propio gobierno. Vaya par de narices le está echando este tío. Dudo que salga presidente haciendo ese tipo de declaraciones. Al final sabemos quién domina los países. Pero bueno, oye, le está echando narices. Vamos a ver cómo termina esto. Dudo que salga presidente, pero bueno, al menos está exponiendo algo de verdad. Nos dice por aquí, Chat Steingraber, dice, arranquen sus motores. Esto desbloqueará cantidades insondables de dinero que tendrán acceso instantáneo a estos fondos tan pronto como estén activos. Y se refiere a los planes 401k, los planes de retiro de los ciudadanos estadounidenses que podrían tener exposición a los ETFs de Bitcoin. Vaya barbaridad, si esto se lleva a cabo, mucho dinero estaría entrando a Bitcoin. Y al final sabemos las consecuencias que puede tener eso para el activo. Seguimos con los ETFs. Regulador de Hong Kong abre la puerta a ETF de criptos al contado. La Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong dijo que las transacciones de criptomonedas realizadas por ETF deben realizarse a través de plataformas cripto con licencia de la SFC o instituciones financieras autorizadas. Una vez se aprueben en Estados Unidos, los demás países van a ir como locos también a probarlos para que Estados Unidos no se lleve todo el pastel y hacer diferentes pasteles, vamos a llamarle. Dudo que estos países se quieren quedar fuera y obviamente también quieren aprovechar el tirón de la aprobación de los ETFs en Estados Unidos. Y terminamos con esto de aquí. Dice, los movimientos de semillas no significan lanzamiento. Parece que BlackRock está planeando hacer movimientos el 3 de enero. Están aportando 10 millones de dólares a los ETFs. Está tranquilos que no van a ser solo 10 millones de dólares. Pero tal vez signifique que BlackRock esperaría un lanzamiento poco después. Y por aquí dice que va a proceder a la creación de la cesta semilla el 3 de enero del año 2024 con 10 millones de dólares. 10 millones de dólares es seguramente lo que lleva en el bolsillo la Refink. Así que dudo que ese fondo sea solo de 10 millones. Al final es un inicio, es el comienzo, es el primer ladrillo del edificio que van a montar. No te preocupes que después de esto van a ir entrando muchos más ladrillos, van a poner unos cimientos de la hostia y eso ya no lo para nadie. Y con esto terminamos el repaso diario de lo que está ocurriendo en el mercado de las criptomonedas. Y en Ripple vemos como Ripple se sigue expandiendo por Asia de manera silenciosa. Aprovechando el ruido de los ETFs, aprovechando el ruido de las regulaciones de la senadora Warren. Vamos a ver como siguen avanzando con los automated market makers. Muy necesarios tal y como se está poniendo el mercado. Ojalá se aprueben pronto y pueda comenzar a crecer ese ecosistema dentro de Ripple. Vemos también como los ETFs están a punto de ser aprobados. Espero que tengáis las carteras bien cargaditas. Lo que si viene va a ser muy grande. Que llegue ya el bullrun, por favor, tengo muchas ganas. Déjame tu like, suscríbete si no lo estás. Es Navidad, vamos a celebrarlo todos juntos. Nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Chao amigos y amigas.